Hoy es 23 de noviembre del 2014. Es temprano por la mañana, a veces como las 9 de la mañana. Estamos en el centro ecoturístico de Raudales, antes del balneario Ijidal. Y se está haciendo el trazado de la primer cancha de béisbol que tuvo elegido. Estamos viendo allá a la distancia a Saturnino López Ramos y a Joaquín López García. Va hacia ellos el presidente del comisariado, Servando Cabañas. Y allá lejos estamos viendo a Pedro Mendoza, dándole los últimos toques para que quede aquí como lo que debe ser, la cancha de béisbol. Está haciendo los trazados, conforme a las medidas oficiales. Hay que extender hilos. ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo va quedando? A la perfección. Las medidas, ¿de dónde las sacaron? En internet. ¿Internet? ¿Son medidas oficiales? Sí. ¿El planito dónde estará? ¿Usted se ve que den? No. ¿Está Don Servando? Vamos a ver si por acá lo... Don Servando, ¿usted tiene el plano? ¿Lo trae ahí? No, en la camioneta. ¿En la camioneta? Ah, bueno, bueno, está bien. Dígame, Don Servando, ¿qué está haciendo aquí con estos compañeros ejidatarios? Bueno, ahorita estamos haciendo una medición para rehabilitar el campo de béisbol que teníamos activamente aquí en el balneario. Ah, eso es. Entonces, ahorita lo que estamos tratando es de cuadrar si quede exactamente las medidas que corresponden oficialmente para un campo de béisbol. Eso es lo que ahorita nos estamos haciendo. ¿En cuántas semanas va a quedar listo esto? No, esto ya echándole ganas, en una semana ya queda listo. Ah, muy bien. Operativo para... Luego de que se haga el trazado, ¿qué va a pasar? Después de que se haga el trazado, pues vamos a cuadrar, a delinear lo que corresponde al cuadro, lo que es de... Este, tejón, primera, segunda, tercera, y con cuadrar bien y demarcarlo. Tenemos un poco de material ahí que lo tenemos rocioso de polvo de piedra. O sea, ¿este que tenemos allá? No, este es de relleno. Ah, bien. Este es para emparejar, nivelar lo que corresponde al campo. Ah, correcto. Por ejemplo, ahí, ¿no? Ah, eso es. Pero lo que corresponde a los carriles, de lo que corresponde al campo de béisbol, donde van a correr los jugadores, los bateadores, este, tenemos que demarcarlo con polvo de piedra. Ah, muy bien. Va a quedar como un camino de polvo de piedra. Exactamente. La finalidad del polvo de piedra es precisamente cuidar el que no se vayan a lastimar los jugadores al correr y barrerse para alcanzar, este, la base a donde van a correr. Que no tengan, este, vayan a fracturarse o algo. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, la finalidad de echarle el polvo de piedra. Pues, si usted no tiene inconveniente al terminar la faena, porque está haciendo por faena, el día de hoy me permite tomar otro video para ver los avances. Sí, como no. Ok, muchísimas gracias, M. Fernando. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.